Belinda se une a la bola de los pop tour, pues ya nadie le ofrece trabajo. Según parece, Belinda ya se dio por vencida, porque por más que intentó conseguir un galán nuevo, no logró que alguno cayera en sus garras. Así que para seguir dándose sus gustitos, la princesa del pop tendrá que ponerse a trabajar. Aunque obviamente ella no quería, pero después de meses negociando, Belipop se unirá a la gira de conciertos del 2000 Pop Tour. Desde que Belinda y Christian Odal anunciaron su separación, la protagonista de Amigos por Siempre se ha dejado ver en compañía de distintos pretendientes, entre los cuales se encuentra el actor hollywoodense Jared Leto, el modelo croata Dean Pelic y recientemente el empresario Gonzalo Eiva Balleres. Sin embargo, ninguno de ellos sucumbió ante los encantos de la cantante, motivo por el cual Belinda se vio en la necesidad de tener que trabajar, pues además de tener que pagar su lujoso estilo de vida, también tiene que hacerse cargo de los gastos de su madre Doña Belinda Shul y su hermano menor Nacho Peregrín. Según se dijo desde que Ari Boroboy comenzó con la planeación de la gira de los 2000 Pop Tour, invitó a Belinda. Y como sabía que la intérprete de Boba Niña Nice es muy especial, el integrante de OV7 le ofreció todo tipo de facilidades, además de un camerino exclusivo, boletos de avión en primera clase y por supuesto un contrato millonario. Pero como siempre Beli Pop se puso sus moños y rechazó la propuesta de Boroboy. Quizá la también actriz tenía la esperanza de encontrar a alguien que se hiciera cargo de sus gastos, pero al darse cuenta de su mala reputación a Beli no le quedó de otra que disimular su disgusto y aceptar el trabajo. Fue a través de sus redes sociales en donde compartió un video, en el cual les informó a sus seguidores que estaba muy emocionada en formar parte de la gira de los 2000, y que por el momento solo estaría participando en los conciertos de Monterrey y Ciudad de México, pero que si todo sale bien, probablemente sí se integraría de forma definitiva al tour. Uno de los tantos motivos por los cuales Beli Pop se habría negado a participar en la gira sería que debido a que ella considera que ninguno de los grupos y solistas que integran el 2000 Pop Tour están a su altura. Porque a pesar de que la intérprete de Zapito tiene años sin un éxito musical, ella sigue creyendo que es la máxima representante del pop latino. Esta será la primera vez que Belinda comparte escenario con Playa Limbo, Jair, Dulce María y Calimba entre otros. Y aunque muchos de los integrantes de la gira le dieron la bienvenida a Beli, Patti Cantú fue la única que se mostró molesta por su presencia, y todo debido a que Cantú es una de las mejores amigas de Dana Paola. Hasta el momento se sabe que Belinda interpretará las canciones que hizo famosas en su niñez, porque como la gira intenta incluir los grandes éxitos de la década de los 2000, Belinda no tiene más temas que ofrecer, así que no le quedará de otra que seguir interpretando su más grande hit, El Baile del Zapito. Esperemos que con esta nueva gira de conciertos, Belinda logre ahorrar un poco de dinero para el futuro, porque después de tantos escándalos y rumores alrededor de sus relaciones amorosas, será bastante difícil que el intérprete de Luz sin Gravedad pueda estrenar novio próximamente.